En la congregación Ipunge Concepción, llevamos a cabo el proyecto Plenitud, uno de los escritos más hermosos, más maravillosos de la compañía Mar del Cristal, nos encontramos con el hermano César Luna y deseamos conocer su experiencia con la compañía, las expectativas que tenía Bueno, nosotros acá estamos muy contentos de poder ver nuestro proyecto púrpico ya materializado, armado, iluminado, a punto de entrenarse, ¿cierto? Esto es un proyecto que inició hace aproximadamente un año, ¿cierto? Con la visión de nuestro pastor, que es una visión muy amplia de nuestro doctor Michael, y ¿cierto? Nuestra idea de poder obtener este púlpito maravilloso para el Señor. Ya nosotros somos una congregación bastante pequeña, con aproximadamente 40 miembros bautizados, ¿cierto? Y queremos invitar a todas las demás congregaciones que están aquí en Chile, y no solamente en Chile, sino en Latinoamérica, y ¿por qué no? Centroamérica, y el mundo entero, ¿cierto? Que puedan esforzarse para obtener un púlpito como este, porque Dios es digno de estas cosas, ¿no? Yo les voy a citar unos versículos, porque esto es bíblico. Dice el primero de Reyes, capítulo 7, dice, entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecen a la casa de Jehová, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. Cinco candeleros de oro purísimo, a la mano derecha, y cinco a la mano izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas de penazas de oro. Asimismo, los cántaros de palidaderas, tazas, cucharillas e inciensos de oro purísimo. También de oro, los oficiales de las puertas de las casas de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Hermanos, todas estas cosas se hacían en la antigüedad, cuando tenían menos recursos, ¿cierto? Era más difícil, todos nosotros que ahora podemos tener los recursos, con un poco de esfuerzo, hermanos, podemos obtener algo tan maravilloso para Dios como es, porque Dios se merece lo mejor. Eso, hermanos, Dios les bendiga por el trabajo que ustedes hacen, porque ellos hacen una labor, pero maravillosa. Ellos también son hijos de Dios, y que el Señor les bendiga mucho más. Amén, mi hermano. Gracias a la congregación, a los libres de la congregación, en un trabajo en equipo, llevamos a cabo esta hora que es maravillosa. Dios les bendiga.